bienvenidos a un nuevo vídeo bueno en este vídeo le están enseñando una super textura para su micropi 0.13.0 o las versiones que sigan saliendo de esa versión hacia adelante bueno para colocar la textura debemos ir aquí a la llavecita y le damos en la opción de blog launcher le damos aquí en el apartado donde dice texturas le damos ahí y como ven la textura se llama su arte spammer bueno yo la voy a remover y la va a colocar de nuevo aquí le damos en select le damos a donde ustedes hayan descargado la textura en mi caso la tengo aquí en music en texturas y la textura se llama su arte spammer bueno le damos ahí le damos hacia atrás y si ustedes tienen desactivada esta casilla les sugiero que la activen para que la textura se coloque correctamente damos hacia atrás esperamos a que la textura se coloque esperamos un momento como ven ahí la textura se ha colocado correctamente correctamente i think we're the brightest us and the trade to believe or find a way we're life change when our hearts turn closer ALL THE RYTHMS IN MY HEART LATES ME UP AND SAY WE CAN STAY OUT OF TROUBLE IS THE STAY WE MIGHT TO BLAME ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!